de vacuno, ¿qué temores tienen? ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, la doctora vacuna, que no es otra que nuestra querida Susy Díaz, salió a la calle ¡Vacuna en mano! ¡Vacuna en mano! Para preguntarle a la gente ¿Qué opina de la vacuna que está por llegar? Ahora que va a llegar la vacuna, ¿te vacunarías? No, señor. ¿Por qué no? Creo que es una farsa, Susy, no hagas caso. ¿Así? Sí, pues... Estamos con la doctora, corazón, no, estamos con la doctora vacuna, Susy, has hecho una metamorfosis dado todo el tema de la vacuna, ¿verdad? Sí, sí, la dieta de la vacuna. ¿Cuál es Susy? No me gusta, te dejo alguna. ¡Ay, por Dios, Susy! En todos los momentos importantes, sea en la política, la televisión, el amor y ahora la vacuna, está presente nuestra gran Susy Díaz. Yo soy la doctora corazón, pero hoy me he convertido en la doctora vacuna. Yo quiero que se me vacune, vacúneme. Ya le vacuno, a ver. Yo quiero que me vacune atrás. A ver, puedo... Acá, 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 acá. ¿Acá? Acá también. ¡Ah! ¡Listo! No he sentido nada, no me ha hecho ni cosquillas. Ah, no he sentido. No. Ah, en la noche va a sentir. ¡Ah! Marta, soy el número uno. La llegada de la vacuna Sinopharma a nuestro país ha ocasionado diferentes opiniones. Su alto costo de 72.5 dólares la dosis, los síntomas, nuestro sistema de salud colapsado y muchas dudas que el ciudadano de a pie aún no puede resolver. ¿Usted se vacunaría? Sí. ¿Sí? ¿Quiere la vacuna que va a ser la solución para todo este tema de la pandemia? Bueno, tendríamos que probarlo en primer lugar para estar seguros si es al 100% efectiva o no. Así que guarda. Por eso fuimos a las calles junto a esta rubia, experta en temas del corazón, pero el amor en tiempos de coronavirus, la reina de la farándula, también se ha reinventado. Te recomiendo de la Carla Ceñito la dieta de la vacuna. ¡Ay, la dieta de la vacuna! Si no te gusta, lo dejas en una. ¿Te vacunarías? Claro que sí. Si es para mi salud y para el bienestar de mi salud y para toda mi familia, claro que sí. Al comienzo la enfermedad nos sorprendió porque de verdad no estábamos educados para esto, pero ahora ya tenemos tanto conocimiento que nos han inculcado, que lo tenemos casi un año. Ya debemos estar bien preparados. ¿Cuántos años tiene? 70 años. 70, y mira, tiene que vacunarse porque usted está en la edad de riesgo, ¿no es cierto? ¿Y aguantaría todo eso? ¡Ariba dice! ¡Ay, dice que me va a aguantar todo eso! ¿Por dónde me entró la hoja? ¿Por dónde me entró la hoja? ¿Ustedes creen la gente que dice que la vacuna no existe, que no creen? Sí, sí existe. Si no es para contener nada más, para contener, porque esto va a seguir actuando. A la dieta del arbolito. ¿Cuál es esa? Si no tienes con quién hacerlo, lo haces solito. ¡Con usted! Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Al ya no contar con camas suci y viendo el incremento de casos después de las fiestas de fin de año, todavía existen personas que aseguran que el coronavirus solo es una cortina de humo y la vacuna estaría de más. Hay que tener el respeto nada más, ¿no? ¿Y la vacuna si la traen? ¿Cuando ya van a comprar el primer lote, te pondrías la vacuna o no? ¿Pero por qué cuesta tan caro la vacuna, 72.5 dólares por persona? ¿Te parece bien? ¿No parece algo extraño? Este señor piensa en el bolsillo de todos los peruanos, pero quizás no en todas las muertes y familias que nunca podrán olvidar aquellos seres queridos que partieron luchando contra el COVID-19. Les digo a todos, no se pongan la vacuna, por favor. No. Es una falsa alarma, mire. Por otro lado, hay quienes indignan al escuchar este tipo de opiniones y con mucha gracia prefieren hacer oídos sordos con una vacuna de la felicidad de la doctora Chuchi. La vida es una zona. ¿Usted se pondría la vacuna? Claro, ¿por qué no me voy a poner si eso lo hace gente, gente inteligente, gente que ha estudiado bastante, no como un par de ignorantes que está por ahí? Ah, no, esa es política, esa es tontería, esa es de la pandemia. ¿Acaso es acá en el Perú nomás? Este no es en el Perú nomás, es en todo el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra. En los mejores países, en Estados Unidos, España, Alemania. Para que se le quite el mal humor, a él, Susy, le va a poner el inyector un poquito de alegría. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante. A ver, que le ponga la vacuna. A ver, vamos a ver. Ahí está. Pierda, adelante. ¡Ah, qué rico! ¿A ti te ha inyectado la vacuna, la inyección de alambre? ¿A mí me opina que la gente dice que a veces no creen la vacuna? No, tiene que ponerse la vacuna, a ver cómo no vas a creer. Claro, la vacuna de Susy. Yo quiero que me vacunen todas las noches. Todas las noches. ¡Ay, ay, ay, qué rico! La dieta de lagarto, quiere Susy, la dieta de lagarto. ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Ay, Dios mío, qué rico! Yo pienso en la gente que de repente dice que no creen esta vacuna, que no va a servir para nada. Quizás son personas que no tienen experiencia con la enfermedad y lo toman como un juego. Juego que nos podría costar muy caro, aunque siempre hay personas que al parecer, y según el buen ojo de nuestra reina de la frándula, necesitaría otro tipo de vacuna. ¿A usted se pondría la vacuna? ¡Claro que sí! ¿Cree que es importante para todos que nos pongan la vacuna? Sí. ¿A usted se le ve contenta? Yo creo que a usted la vacuna toda la noche. Siempre sí vacunada. Claro, es muy importante porque la mayoría que no han pasado esto serían prevenidos, ¿no? Yo también yo pasé y por un poco casi se me fue, ¿no? Entonces sería bueno que nos estés recomendando. Es bueno, es bueno que Susy que nos estés dando la vacuna. ¿Por qué? ¿Soy soltera, casada? Soy casada. ¿Por qué lo hizo con pena, señora? ¿No le vacunan de repente? Es que no recibo muy bien. Píjale de la dieta. Bueno, tiene que hacer, creo que su esposo está haciendo la dieta de la caigua. ¿Por qué? Hacelo hasta que se caiga. Si bien en nuestro país aún no se han detectado importantes síntomas ante las numerosas pruebas que se viene realizando con la vacuna, esta doctora encontró mucho miedo y desconfianza. Hola, 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 recién te encuentro. ¿Qué han reencontrado? Van a la misma peluquería. Sí, yo estoy justamente haciendo la misma peluquería, ¿no? ¿Tú te pondrías la vacuna? ¿Por qué lo piensas, no? Sí, es un poquito, no estoy segura. ¿Por qué no te pondrías la vacuna para el coronavirus? Bueno, todavía lo voy a pensar porque muchas cosas se ve también que ha pasado, ¿no? He visto en la noticia, por ejemplo, había pasado en Estados Unidos, hubo seis muertos cuando estaban probando y un poquito con la duda, pero bueno, me voy a animar. Pero sí ya queremos que pronto llegue la vacuna, sí, para poder que este virus ya desaparezca, pues, ¿no? Cuando han ido también al hospital, yo creo que han muerto por negligencia más que por la misma enfermedad, ¿no? Por eso todos ellos no creen en lo que están diciendo en la vacuna. Esa enfermedad también es mayormente psicológicamente. Uno ve la televisión y se enferma mayormente, o sea, por la mente, ¿no? Porque, no sé, la verdad no sé qué creer. No sé si es cierto o no es cierto. En la televisión sacan una cosa, en las redes sociales sacan otra cosa y no. No sé, estoy confundida, ¿no? Nadie le obliga, porque también tiene reacciones. Están diciendo que tiene reacciones y la verdad no sabemos. ¿Pero si pasa usted, no se pondría? No. No. ¿Uso también piensa igual? ¿Uso? ¿Piensa igual? ¿Uso te pondría la vacuna? No, tampoco. ¿Por qué? Cuéntanos por qué no te pondría. No sé, no. A pesar de los difíciles momentos que aún seguimos afrontando, Susy no pierde la esperanza que el Perú y el mundo vuelva a levantarse, más aún cuando ha sido víctima de muchos memes al ponerla de ejemplo en esta segunda ola. Ese video que me pasó de la ola que me revolcó, ya no hay para mí una segunda ola porque tengo miedo al mar, ya no me meto al mar. Ya ni ahí ni a chapotear en la orillita. No, mis respetos, mis respetos. Hay que cuidarse para que no se repita otra vez las cosas malas. Cuando tú te ves ahí en el video, ¿te da risa? Ay, la gente se mata de risa, lo ve cantidad de veces, pero ay, yo me da miedo. No, no, ya tengo miedo al mar, ya no hay nada que ver con el mar. Nunca más, Susy. No, nunca más, nunca más tengo miedo al mar. Te toco la trompeta, sí, señor, te toco la trompeta. Así que ya sabe, no se descuide, no deje de cuidarse y cuidar a sus seres queridos. Nuestra Susy seguirá alerta y dispuesta a vacunar a todos con su singular alegría. Acompañado de sus ocurrentes dietas. Venga, para vacunarlo. Póngase en 20 uñas. En 20 uñas, póngase. Cuidado, tomando agua. Señor, usted venga. ¿Entonces cree que es importante la vacuna contra el coronavirus? Claro, es importantísimo, fuera de bromas, la vacuna, y no solamente la vacuna, sino el tema de la prevención, del mantenimiento de la distancia, usar la mascarilla y usar su alcohol. Tú sabes que Susy es un monumento de mujer, aparte ya está prácticamente como patrimonio cultural del Perú, ¿no? Susy diría, Susy diría, ¿dónde va? Te dolió un poquito, mucho. No. ¿Varía poner otra por semana? No, 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 suficiente, suficiente. ¿Una, no? No, suficiente. Mami, yo le voy a aplicar a Susy la vacuna. Yo le quiero aplicar a Susy, yo le quiero aplicar a Susy, yo te quiero aplicar la vacuna. ¿Está bien? Aligerar un poquito un tema de coyuntura, que como ya no nos lo han dicho, los especialistas va a ser voluntario. Las dosis van a estar ahí disponibles para todos los peruanos de acuerdo a las bases y usted decidirá si desea o no ponerse la vacuna contra el COVID. Y ahora...